Que equivocado estaba yo contigo, nunca creí volverme a enamorar Las cosas no fueron como creía, no sé por qué me fui yo a ilusionar ¿Por qué lo viste tan fácil burlarte de mis sentimientos? Y eso no se vale corazón, pues el engaño nunca se ha llevado con el amor Fuiste mala conmigo, te aprovechaste porque te quería Sinceramente lo sabías que te adoraba con toda mi alma Me dejé llevar por la inocencia que irradiabas Fuiste mala conmigo, que tarde me di cuenta que tus besos tenían fecha de caducidad Hacías pedazos mi vida, mientras que tú te divertías Y a mí me queda el recuento de los daños que me hiciste tú Fuiste mala conmigo, te aprovechaste porque te quería Sinceramente lo sabías que te adoraba con toda mi alma Me dejé llevar por la inocencia que irradiabas Fuiste mala conmigo, que tarde me di cuenta que tus besos tenían fecha de caducidad Hacías pedazos mi vida, mientras que tú te divertías Y a mí me queda el recuento de los daños que me hiciste tú ¡Oh! Gracias por ver el video